Jueves 17 de septiembre del 2020 y hoy el tiempo sí que ha cambiado bastante. Si ayer veíamos que hacía calorcito a pesar de estar bastante nublado con esas nubes altas, pues hoy parece que el tiempo está cambiando un poquito ya hacia el frío. Veamos que las temperaturas también iban a bajar, pero bueno, que parece que hoy de repente, pues bueno, se ha metido un poquito más de viento, o sea, si hacía viento ayer, pues hoy más viento aún. Han bajado las temperaturas, como te digo, está fresquito y a pesar de que no marcaba lluvia, pues bueno, hay zonas de la isla en las que ahora mismo está chispeando. Chispeando decimos nosotros cuando están cayendo gotitas, pero no llega a ser una lluvia de esas de mojarte, sino una lluvia más fina. Vamos a ver las temperaturas para hoy, 26 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife, 24 de mínima. Nos marca ahí esas nubes altas y para mañana 27 grados de máxima, 24 de mínima. O sea, vienen, bajan las temperaturas, ahora van a volver a subir mañana. Así está todo el mundo luego quejándose de qué contra, es que nunca sabemos qué tiempo hace aquí en Tenerife. Bueno, como estamos viendo ahora, en Playa de las Américas, la Playa de Troya, bastante oleaje, que casi sube por encima de las colleras. Te digo, está entrando bastante viento, está cambiando el tiempo así de repente, y bueno, pues es lo que toca. Hoy creo que playa también poca. Pasamos a la Playa de los Cristianos, donde vemos prácticamente lo mismo. Aquí no hay viento. Vemos como que el mar está mejor que lo que estaba ahora en Playa de las Américas, aunque sí que vemos que al fondo, ahí a mano izquierda, sobre la montaña, sí que rompe algunas olas. Bueno, vamos a ver las temperaturas en Arona, 26 grados de máxima, 22 de mínima. Nubes altas, bueno, como lo estamos viendo, bastante nublado. Y para mañana, pues aquí las temperaturas bajarán. 25 grados de máxima y 21 de mínimo. O sea, en un lado suben, en otro bajan. Claro, ahora te cuento yo lo que me acaba de pasar. Bueno, Puerto de la Cruz, bastante, bastante nublado. Estos no son nubes altas, estos son ya nubes de categoría. Y mira el cambio que ha dado el mar, que ayer estaba, pero vamos, muy, muy bueno, comparado con lo que está ahora mismo, que está ahí, pues, vuelto loco el mar. Mira, pues ahora resulta que he ido a grabar, vengo aquí al norte a grabar un paseíto y tal, y bueno, pues resulta que, como te digo, está chispeando. Esto es zona de aquí del aeropuerto de Los Rodeos, aeropuerto norte. Y bueno, pues ya te digo, que depende de cómo te muevas aquí, en un momento te cambia el tiempo. En el puerto de la Cruz, 24 grados de máximo para hoy, 22 de mínima, y para mañana, pues las temperaturas parece que se mantendrán. 24 de máxima y 21 de mínima. Nubes también mañana, vamos, prácticamente. O sea que no hay mucho que cambiar. Vemos la imagen del Teide. Hay algo de brisita arriba, pero bueno, bastante, bastante nublado. No sé si ha llovido aquí, porque la verdad que veo un poco mojada la carretera, pero vamos, no lo sé si es por la cámara o qué. Pero bueno, parece que puede haber llovido algo, o al menos haber chispeado. En cuanto a la calidad del aire, hoy vemos algún punto verde más que ayer, pero bueno, Santa Cruz concentra bastantes puntos azules celestes, que nos indica que la calidad del aire es buena, y tan solo pues uno aquí de color verde. Luego en el norte, pues como siempre, tenemos ese punto celeste ahí en Los Realejos. Luego aquí por Candelaria también, calidad del aire buena. Y ahora tendremos que irnos hacia el sur, que es donde siempre, pues suele estar la mayor concentración de estaciones que nos indican que la calidad del aire no es buena, es mediana, porque siempre hay partículas en suspensión. En cuanto a las noticias, pues bueno, Defensa deja la pelota, escriba. Le ofrece cuarteles en Tenerife y Fuerteventura para alojar a los inmigrantes. Recordemos que, bueno, que la gente estaba un poco alterada por alojarlos en centros turísticos. Bueno, hay que mantener las distancias en las clases, de momento la cosa va bastante bien. La curva de la segunda ola en Canarias empieza a bajar, o sea que están descendiendo los contagios. También es bueno, así que mira, bastante bien. Luego, pues la gente está robando cobre, o sea, es poco lo que se está robando para lo mal que le está pasando a la gente. Pero bueno, tenemos que acostumbrarnos a ver estas noticias de suceso, que van a aumentar los robos. Eso es algo inevitable. Si la gente no tiene que comer, pues por algún lado tendrá que salir. Baleares asume la propuesta de Canarias, porque Canarias le está diciendo a las Islas Baleares que ellos se van a hacer cargos, o sea, nosotros nos vamos a hacer cargos de hacer controles para los turistas. Así que bueno, controles de COVID me refiero, ¿vale? Y bueno, pues nada, aquí algún herido, una señora que estuvo, una mujer que estuvo conduciendo a 50 km por hora y se grabó y luego lo sube a las redes. Pues bueno, cositas de estas que siempre tiene que haber alguien que dé la nota. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Nos vemos mañana, viernes 18. Gracias. 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 Gracias.